¡Para conducir este evento recibamos con un fuerte aplauso a Patricia Manterola y a Cristian de la Fuente! ¡Muy buenas noches, Cristian! ¡Muy buenas noches, Pati! ¡Qué increíble! ¡No puedo creer lo que acabo de escuchar! ¡Un aplauso nuevamente para Juanes y John Legend! ¡Wow! ¡Qué lujo! ¡Te juro que todavía tengo escalofríos! ¡Ve, se me puso chinita la piel! ¡Qué lindo mensaje, ¿no? Así es, y con este mensaje le damos la bienvenida a todos ustedes a la novena entrega del Latin Grammy. ¡Una gran fiesta al auténtico estilo latino! Así es, estamos en Houston, Texas. Una de las ciudades con más latinos del país que están aquí para celebrar con nosotros. Con sus aplausos, con su alegría, por eso nosotros no podemos más que darle las gracias con nuestra música. Así es, Cristian, porque la música es esperanza. La música alimenta el espíritu, la música nos une. Independientemente de los cambios por lo que atraviesa el mundo, siempre podemos juntarnos y disfrutar de la música. Y si te das cuenta, a lo largo del programa estaremos escuchando canciones que hablan de eso, de un profundo cambio. Un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Exactamente, y nosotros también debemos cambiar de alguna manera aquí en el Latin Grammy. Nosotros siempre en este punto del programa les deseamos que tenemos un gran show con excelentes invitados y que después del programa pueden ver todo lo que sucedió aquí entrando a univision.com. Y lo acabas de decir. Pero ahora queremos pedirles a todos, por favor, que hoy más que nunca escuchen la letra de las canciones. Ahora que enfrentamos momentos tan difíciles en el mundo, ahora que se nos presentan retos tan grandes, hay que poner atención. Por ejemplo, cuando Alejandra Guzmán nos inspire fortaleza o cuando Jorge Celedón y Jimmy Zambrano nos recuerden la belleza de este mundo. Cuando Julieta Venegas nos haga consciente del tiempo o cuando Rosario nos proponga reír otra vez. Los invitamos a que escuchen la voz de los artistas, porque esa, esa es la voz de todos nosotros. Escuchémonos todos unos a otros para que nuestra voz nunca se deje de sentir. Y ahora, que siga la fiesta con el primer Latin Grammy de la noche. Recibamos con un aplauso a César Ébora y Daniela Castro. Pati, ¿tú conoces a alguien llamado Wow Wow? ¿Cómo? ¿Wow Wow? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Hay alguien aquí que conozca a alguien llamado Wow Wow? ¿Tú? Por favor, Wow Wow, presentarse al escenario inmediatamente. Bueno, yo la verdad es que veo a muchas mujeres que vienen Wow esta noche, pero alguien que se llame Wow Wow, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia, Cristian? No, porque me gustaría saber quién es esa tal Wow Wow de la canción. Es que te quiero Wow Wow, Baby, te quiero Wow Wow, esa. Yo, yo sé quién sabe. La princesa del pop rock latino que hoy viene acompañada al creador de un sonido fresco e innovador. Con ustedes, Flex y Belinda. Felicidades a Flex, un momento muy especial que seguramente no va a olvidar nunca. Y recuerden ustedes que al final del programa pueden revivir esto y todo lo que ha sucedido esta noche conectándose a... Univision.com Bien. Y ahora tenemos un agasajo para todos ustedes porque nuestros siguientes artistas ya han cosechado tres Latin Grammy y hoy van a interpretar algunos de sus grandes éxitos. Y son tantas las canciones, Cristian. A ver, por ejemplo, Jefe de Jefes, La Camioneta Gris, La Puerta Negra, La Neta de las Netas, Me Haces Falta y Hoy es Tu Noche. A ver, un momento, ¿cómo? ¿Que hoy te hago falta y que hoy es mi noche? Pati, por favor, ¿cómo me lo dices así? Claro, Cristian, pero es que no, no te estoy hablando. No, espera un momento para decírmelo más atrás en el escenario, que hoy es mi noche aquí frente a millones de personas. Cristian, yo no te estoy diciendo esas cosas a ti. Estoy hablando de nuestros siguientes artistas porque hoy es Tu Noche, Tu Noche con los Tigres del Norte. ¡Aplausos! Hace 70 años nació en Sinaloa, México, una agrupación que a través de las varias generaciones ha colocado grandes éxitos. Además de mi país, en lugares como Estados Unidos, Asia, Europa y África. Y esta noche está aquí con nosotros celebrando siete décadas de tradición musical. Los poseedores de cuatro Latin Grammy, la banda El Recodo. A continuación les vamos a presentar una banda mexicana que a través de su trayectoria ha revolucionado la música por su combinación atrevida de ritmos como el rock, el folclore mexicano y hasta el rap. Y no solo eso, porque ellos han llevado su propuesta con gran éxito por todos los rincones del mundo por los últimos 20 años. Esta vez llegan para recordarnos que si nos dan otra oportunidad, las cosas se pueden hacer mejor. Con ustedes, esta vez, Café Tacuba. Esto de conducir los Grammy es todo un eventazo, es otro nivel, ¿estás de acuerdo? Es la máxima fiesta de la música latina y la verdad es que es una responsabilidad muy grande, pero una delicia que me hayan elegido este año. Además que tengo un compañero que ya lo conozco, trabajamos muy bien. No sabemos el guión de memoria, que eso ya también te da una seguridad increíble. Entonces, salimos ya a gozarlo. Hermanos, Colombia, esto es impresionante. Lo que vamos a vivir a continuación es un hecho sin precedente en la historia del Latin Grammy. A lo largo de esta noche, hemos escuchado la voz de nuestros artistas ofreciéndonos mensajes que hablan de amor, de esperanza, de solidaridad y de cambio. Y ahora, con la mente puesta en el pasado, los pies bien, bien plantados en el presente y los ojos en un futuro mejor, grandes intérpretes de esta noche se unen a nuestra siguiente artista. Ella nos propone aprender de la experiencia, dejar a un lado la violencia y sobre todo, volver a reír. Con ustedes, ¡Rosario! ¡Rosario!